¿A quién quieres engañar si puedo leer la verdad en tus ojos? Y sé que mientes, ¿para qué disimular si estás aquí sin estar, preocupada e indiferente? ¿A dónde quieres llegar si el amor es todo y más y el corazón, y el corazón nunca miente? Si le quieres de verdad, no pierdas tu tiempo más, te deseo mucha suerte. Corre y ve con él, no lo dudes mujer, ¿a qué engañarte más si no ganas nada? Corre y ve con él, hoy me toca perder, yo nunca me imaginé que fueras tan falsa. Corre y ve con él, ¿a quién quieres engañar si puedo leer la verdad en tus ojos? Corre y ve con él, no lo dudes mujer, ¿a qué engañarte más si no ganas nada? Corre y ve con él, hoy me toca perder, yo nunca me imaginé que fueras tan falsa. Corre y ve con él, hoy me toca perder, yo nunca me imaginé que fueras tan falsa. Corre y ve con él, no lo dudes mujer, ¿a qué engañarte más si no ganas nada? Corre y ve con él. Corre y ve con él, hoy me toca perder, yo nunca me imaginé que fueras tan falsa. Corre y ve con él, hoy me toca perder, yo nunca me imaginé que fueras tan falsa. Corre y ve con él, hoy me toca perder, yo nunca me imaginé que fueras tan falsa. Donde algún día mi amor te encontrará, ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Mi amor, quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi amor. Aunque yo lo intenté, sé que soy, con las horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte. Pero hoy, te lo voy a decir, ya me armé de valor, yo ya no quiero verte. Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más, tendrá que ser a cambio y si no quieres, vete. A cambio de que, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama. Y que, pasado el tiempo, yo pueda sentir que tú estás en mi cama. Amada. Amada. A cambio de que, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada. De ver amanecer, de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama. Y que, pasado el tiempo, yo pueda sentir que sigo siendo amada. Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente, aunque yo lo intenté. Sé que soy, sé que soy, unas horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte. Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más, tendrá que ser a cambio y si no quieres, vete. A cambio de que, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada. De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama. Y que, pasado el tiempo, yo pueda sentir que tú estás en mi cama. Y que, pasado el tiempo, yo pueda sentir que nuestro amor se encarnó. A cambio de que, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada. De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama. Y que, pasado el tiempo, yo pueda sentir que sigo siendo amada. Y que, pasado el tiempo, yo pueda sentir que tú estás en mi cama. Te miré de pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podría perder. No me di mis pasos, y caí en tus brazos, tu cara de niña me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verde, y tus ojos verdes, me pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amor es nunca de ganar. Yo que había jurado no jugar con ella. Porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verde, y tus ojos verdes, me pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amor es nunca de ganar. Yo que había jurado no jugar con ella. Porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amores nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con la misma piedra, en cuestión de amor es nunca de ganar. Porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¡Suscríbete al canal! ¡Y con la misma piedra! Quante en la misma piedra eras le propósito. Sé que sí, morCL y con la misma piedra. Veamos… Lco labor� store de este himno Si una mujer la perdida puede encontrar a Veneza ¿Cuántas veces nos hemos dejado en su ponte a Veneza Como dos enamorados, malados de amor a Veneza Que estrujante mirarte y andar via Como una gondola senza la scia Puoi tornare a cercar si a voler si Sole a Veneza Si venís por eternidad Venís tu me acceder Con el amor en todo el mundo entier Si venís por eternidad Venís no morirá Como el nuestro amor es en sanidad ¿Cuántas veces nos hemos dejado en su ponte a Veneza? ¿Dónde andré pero el cuore a soñar el amor de Veneza? Sulla piazza San Marco sei mia C'è il carnevale per un'altra folia C'è siempre un canto de amor y poesía Solo a Veneza C'est venís por eternidad Venís tu me accederá Con el amor en todo el mundo entier C'est venís por eternidad Venís no morirá Con el nuestro amor es en sanidad Venís per eternidad Lo sol no morirá Con el nuestro amor es en sanidad Venís por eternidad Venís por eternidad Con el nuestro amor es en sanidad Con el nuestro amor es en sanidad Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi amanágen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando tan lejos Todo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 Yo necesito saber Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuánto queremos tener? Algunos años de más ¿Y quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel Treinta y tres años Nada más con media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Como usted ¿Quién lo diría? A veces me miro hacia atrás Con la nostalgia que va Con la nostalgia que va Lo crea usted ¿Quién lo crea usted? Treinta y tres años Nada más con media vida Nada más con media vida Son media vida Treinta y tres años Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Treinta y tres años Que se va ¿Quién lo diría? Treinta y tres años No te sorprendas Si un día por la calle Ves que mi boca Te busca en otros besos No te sorprendas Amor Si alguna tarde Me ves hablando solo en un café No te sorprendas Si un día del otoño Me ves perdida Corriendo por el parque Quedé atrapada una vez En su mirada Y me he quedado presa En su amor Amor Poema inacabado Que se lleva al mar Cometa de colores Que se echó a volar Y nunca más volvió Te quise Y ahora nos decimos adiós Amor Amor Me pierdo repitiendo la palabra amor Será que se ha quedado para siempre aquí Como un recuerdo más Te quise Y ahora nos decimos adiós No te sorprendas Si un día entre mis cosas Descubres algo que ya no lo recuerdas No te sorprendas amor Si en mis bolsillos Descubres esas cartas de amor No te sorprendas No te sorprendas Si un día no me encuentras Iré a buscarle cruzando otra mañana No te sorprendas amor Si entre mis libros Encuentras una suave sin color Amor Amor Poema inacabado Que se lleva al mar Cometa de colores Que se echó a volar Y nunca más volvió Me quise Y ahora nos decimos adiós Amor Amor Me pierdo repitiendo la palabra amor Será que se ha quedado para siempre aquí Como un recuerdo más Y se quise Y ahora nos decimos adiós Amor Amor Poema inacabado Que se lleva al mar Cometa de colores Que se echó a volar Y nunca más volvió Y se Y ahora nos decimos Adiós Un adiós Sin razones Unos años Sin valor Me acostumbre a tus versos Y a tu piel Color de miel Al espírame a tu cuerpo A tu risa Y a tu ser Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre Se vuelve llébre Que me abraza Y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana Al despertarme No hallaré A quien hallaba Y en su sitio Habrá un vacío Grande y mudo Como el alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas Porque formas parte de mí Y en mi casa Y en mi alma Hay un sitio Para ti Hay un sitio Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te das, amor Algo de mí De tanto correr Por la vida Sin frenos Me olvidé Me olvidé Que la vida Se vive Un momento De tanto querer Ser en todo El primero Me olvidé De vivir Los detalles Pequeños De tanto jugar Con mis sentimientos Viviendo De aplausos Envueltos De sueños De tanto gritar De tanto gritar Mis canciones Al viento Ya no soy Como ayer Ya no sé Lo que siento Me olvidé De vivir Me olvidé Me olvidé De vivir Y me olvidé de vivir, de tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. 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 Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción, siento que es capaz de mí y no sé por qué razón los celos me están matando. Yo quiero estar cerca de ti y mi amor te está esperando, yo te quiero hacer feliz. Ay, 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 amor, como tú me estás mirando, pero el tiempo va pasando y yo sin poderte hablar. Y no dejo de esperar que el tiempo te acerque a mí, que hay momentos que soñar es lo mismo que sufrir. Mientras tú estás sonriendo, yo apenas puedo vivir, deseándote en silencio, sin podértelo decir. Ay, 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 amor, como tú me estás mirando, pero el tiempo va pasando y yo sin poderte hablar. Mira cómo estoy sufriendo, mujer, y tú ahí como si nada. Y yo sin poderte hablar. Pasa el tiempo y ya no sé qué hacer. Y yo sin poderte hablar. Yo de ti no aparto mi mirada. Y yo sin poderte hablar. Verte ahí me desespera. Y yo sin poderte hablar. Y ya no puedo controlarme. Y yo sin poderte hablar. Daría la vida entera por besarte. Y yo sin poderte hablar. Ay, daría la vida entera por abrazarte. Y yo sin poderte hablar. Pero tan solo puedo mirarte. Y yo sin poderte hablar. Y yo sin poderte hablar. Y yo sin poderte hablar. Qué mala suerte que tengo. Y yo sin poderte hablar. Que no puedo ni contarte. Y yo sin poderte hablar. ¿Cuáles son mis sentimientos? Y yo sin poderte hablar. ¿Cuánto llegaría a amarte? Pero tan solo puedo mirarte Y yo sin poderte hablar Aquí en medio de la gente Tu corazón, tu corazón se muere De no poder jamás tenerte De no lograr, de no lograr lo que más quieres Y yo sin poderte hablar 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 Perdóname si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar O si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, perdóname, perdóname Si los celos te han dañado alguna vez Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname Perdóname, 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 perdóname Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname, 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 perdóname Perdóname Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname El amor No sólo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír, al abrazar El amor El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde Porque ya hay alguien más en su lugar El amor El amor El amor El amor El amor Por un reír Por un llorar El amor El amor El amor El amor El amor Es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar Es no decirse nada Es no decirse nada y en silencio y caminar Es ofrecer sin esperar El amor 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. Blandos de pie, que les pique el sudor, si le da por llorar, no te dé por correr, que mojarse es crecer, que corriendo entre largos te puedes caer. Y aunque te haga calor, y aunque te haga calor, me traigo al por el sol, que la sombra está bien, para los blandos de pie, que les pique el sudor, y aunque te haga calor. Voy desechando todo lo que pasa por mi corazón, a mente abierta en todos mis sentidos, solo vas quedando tú. Como un pequeño trazo de Dalí, todo tu encanto se percibe en esta piel. El mismo cielo cabe en tu interior, y es de tu luz que se alimenta el alma mía, el alma mía, el alma mía, el alma mía. Contigo es amar, y después, flotar en un beso sublime. Contigo es amar, y saber, que amarte me es imprescindible. Mi corazón es poco para habitar en mí, y mi razón es tanta para vivir por ti. Tú no me impides desatar los duendes de mis fantasías, cuando tus manos adidas de mí, saben hacerlo todo bien. Sobre tu vientre se pueden sembrar, todos los sueños que algún día prometí. A tu costado es donde atraca el fin, de mis deseos y mis pocas alegrías, mis alegrías, contigo es amar, y después, flotar en un beso sublime. Contigo es amar, y saber, que amarte me es imprescindible. Mi corazón es amar, y saber, que amarte me es imprescindible. Mi corazón es poco para habitar en ti, y mi razón es para entrar, para vivir por ti. Mi corazón es poco para vivir por ti. Mi corazón es poco para vivir por ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Has vuelto, venía, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu amor. Ararai, ararai, ararai. Has vuelto, venía. Tus ojos reflejan el dolor y tu alma en el amor. Ararai, ararai. Ararai, ararai. La huella de tu cama y tu raíces, me linda. Y vuelven a reír tus ojos grises, me linda. Ararai, ararai. La, 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 i la, 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 la. Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es campo Has vuelto Melina Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella va tocando hechos raíces Melina Y vuelven a reír tus ojos grises Melina Medina 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 La, 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 la... Confieso que a veces recuerdo y a veces loco Y amo así la vida y todo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla, debo y olvido Mujeres en mi guía, que me quisieron Pero he de confesar que hoy también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo, amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, como bohemio y soñador Y es que yo, amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, que es infiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y todo, de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla, debo y olvido Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla, debo y olvido Y es que yo, amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, como bohemio y soñador Y es que yo, amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, que es infiel en el amor Y es que yo, amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, como bohemio y soñador Y es que yo, amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, que es infiel en el amor Soy un truán, soy un señor, que es infiel en el amor Y es que yo, amo la vida y amo el amor Basta que yo me diga de salir, para encontrarse cansada Y yo sugiera irnos a dormir, para estar ya desvelada Basta pedirle la luna, para que no me de nada Y cuando ya no hay nada que pedir, me entrega el cuerpo y el alma Esta mujer, esta mujer me mata, con sus caprichos, con sus palabras Esta mujer, esta mujer me mata, y yo no puedo dejar de amarla Esta mujer, esta mujer me mata, cuando me mira, cuando me abraza Y es que a pesar de todas sus locuras, tiene algo dentro que me arrebata Nada Esta mujer, me mata, esta mujer, me mata, esta mujer, esta mujer, esta mujer Oh yeah, que me han contento, oh yeah, que me arrebata, oh yeah, si es claro que me Oh yeah, cuando me abraza, esta mujer, esta mujer, esta mujer Es que si yo la invito a ir a cenar, ha comenzado la dieta Que cambio el plan por irnos a bailar, ella odia la discoteca Y sin embargo una noche, me viene como una reina Y no hay manera de poder parar, porque esa noche es eterna Esta mujer, esta mujer, esta mujer me mata, con sus caprichos, con sus palabras Esta mujer, esta mujer me mata, y yo no puedo dejar de amarla Esta mujer, esta mujer me mata, cuando me mira, cuando me abraza Y es que a pesar de todas sus locuras, tiene algo dentro que me arrebata Esta mujer, me mata, esta mujer, me mata, esta mujer, me mata Y yo no puedo dejar de amarla, hay de amarla Esta mujer, esta mujer, esta mujer, esta mujer, esta mujer, me mata Esta mujer, me mata, me mata, esta mujer, me mata, me mata Cuando me mira, es caprichosa Cuando me besa, es caprichosa Cuando me toca, yo me derrito Me vuelvo loco, cuando me abraza Con sus caricias, yo me derrito Yo me derrito, cuando me abraza She's gonna kill me, oh yeah She's gonna kill me, oh yeah She makes me crazy, but I love her so much She's gonna kill me, oh yeah She's gonna kill me, oh yeah Ella es mi reina, mi reina Ella es mi reina, oh yeah Cuando me abraza, oh yeah Tiene algo dentro, oh yeah Que me arrebata, oh yeah She's gonna kill me, oh yeah She's gonna kill me, oh yeah They get a alla, they get a alla They get a la, they get a lot Oh yeah, they get a lot They get a lot of joy They get a lot of joy Yess, what they get They get a lot of joy That reminds me of yourself Gracias por ver el video. 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 Gracias. Siempre. Me duele más no puedo amor de mi amor y así no 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 supe no 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 Por ella Sentí emociones nuevas Yo que estaba ya de vuelta Fue por ella Y he llorado y he gozado De un amor desesperado Fue por ella Si pasé sin esperarlo De Don Juan ha conquistado Fue por ella Por ella Se inventaba mil maneras De quererla y no perderla Fue por ella Yo que siempre fui un bohemio Me hice amigo del silencio Y fue por ella Si mi vida en blanco y negro Se vistió en colores nuevos Se vuelve para ella Por ella Se que me muero por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he dado por ella Todo lo he dado por ella Por ella Tantos te quiero Tantos recuerdos por ella Tantos recuerdos por ella Por ella, si yo alguna vez fui un loco y aconsejos me hice el sordo, fue por ella. Y aunque fuera solo un poco, si algún día fui celoso, fue por ella. Si cambié tanto de pronto y me enamoré del todo, fue por ella. Por ella, si he vivido una aventura de locura y de ternura, fue por ella. Y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura, es por ella. Y si todos se preguntan por quién canto mi amargura, es por ella. Por ella, sé que me muero por ella. Todo lo he sido por ella, todo lo he dado por ella. Por ella, tanto te quiero por ella. Por ella, tantos recuerdos por ella. Hoy ya no vivo sin ella. Por ella, sé que me muero por ella. Todo lo he sido por ella. El culpable major de la vida. El culpable del fracaso he sido yo, creo que comprendí lo que sucedió. El culpable del fracaso. Justifico tu falta de fe y tu soledad, mas mi corazón nunca entenderá. Vete de mí. Él te espera en su habitación. Un arlejín, escuchando la conversación. Ahora vive tu vida. Ahora vive tu vida y la mía deja en paz. Yo no sé qué ser, no me pidas más. Sé que piensas en mí, aunque ya no me quieras. Vete de mí. Vete de mí. Ya no eres más mi prisionera. Vete de mí. Puedes volar a donde quieras. Vete de mí. Ya me cansé de hacerlo todo a tu manera. Vete de mí. Vete de mí, aunque me duela. Vete de mí. No quiero más esta quimera. Vete de mí. No quiero verte nunca más, aunque me muera. El culpable mayor del fracaso he sido yo, creo que comprendí lo que sucedió. Vete de mí. 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 vete de mí, ya no eres más mi prisionera, vete de mí, puedes volar a donde quieras, vete de mí, ya me cansé de hacerlo todo a tu manera, vete de mí, vete de mí aunque me duela, vete de mí, no quiero más esta quimera, vete de mí, no quiero verte nunca más aunque me muera. Ya no eres más mi prisionera, vete de mí, vuelves volar a donde quieras, vete de mí, vete de mí, vete de mí, vete de mí, vete de mí aunque me duela, vete de mí, no quiero más esta quimera. Y yo quiero decir, si puedo pedir, que aparte de mí este caliente no deseo su amargura, ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mi camino de tres años me parece que son treinta y que más puede un hombre hacer, si es de morir y que se cumpla todo lo que tú quieras de mí. Yo quiero saber, quiero saber, Señor, quiero saber, quiero saber, Señor, con morir que voy a conseguir, al morir que voy a conseguir. Quiero saber, quiero saber, Señor, quiero saber, quiero saber, Señor, con morir que voy a conseguir. Quiero saber, Señor, con morir que voy a conseguir, al morir que voy a conseguir. Muéstreme el motivo y dame un poco de tu luz, di que no es inútil, tu deseo, yo moriré, me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué. Muy bien, yo moriré Pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera Mírame, por favor Mírame, muerte 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 Mírame, muerte